Entrando, cuadran todos, y dieron la salida y se fueron a la lucha, todos partieron bien. Gian Kaleb a la parte de afuera, brevemente en la delantera, Lucas Bonfedac le sale al paso al centro del grupo. Está en la pelea también Coquetón y a la parte de adentro muy cerca Yadiel M. Hay lucha por la delantera, están acercándose ya al poste de los mil metros. Viene Coquetón buscando el control, lo consigue por el pescuezo adentro, Yadiel M. Está emparejándolo cuando entran en los 850, la lucha ahora es entre estos dos. Coquetón afuera, Yadiel M. adentro a un cuerpo. En el tercero está también otra fuerte lucha, Zeyn Andrés, Lucas Bonfedac, Gian Kaleb. Y el último lugar lo tiene Zenitsu bastante cerca cuando entran en los 600 finales. Sigue Yadiel M. y Coquetón luchando, Coquetón domina por cabeza, Yadiel M. adentro al segundo a uno y medio. Lucas Bonfedac al tercero a uno y medio en el cuarto a centro de pista, abriéndose bastante Gian Kaleb. Luego viene mejorando el ejemplar Zenitsu, están entrando a la recta final. Coquetón en la delantera, domina por un cuerpo, Yadiel M. al segundo a uno y medio. Lucas Bonfedac al tercero a dos en el cuarto, Zenitsu, 200 metros para el final. Coquetón sigue al frente con cuerpo y medio. Adentro Yadiel M. al segundo en pelea con Lucas Bonfedac afuera. Coquetón viene firme al triunfo en los 50. Para el segundo es la gran pelea, Coquetón gana por casi tres cuerpos. Para el segundo, Yadiel M. encerrado final con Gian Kaleb a centro de pista. Luego están luchando Lucas Bonfedac y Zeyn Andrés, el último puesto para Zenitsu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!